Música Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta nueva clase, soy el profesor Diego Núñez y hoy comenzaremos una serie que puede ser muy útil para muchos y también muy interesante, la economía. Precio, costo, producción, demanda, oferta, inversión, bolsa de valores, entre otros términos son parte de la economía. Como primera clase de apoyo partiremos desde lo más básico y es saber los conceptos básicos de la economía, por lo que vamos a trabajar en las siguientes clases un poco de cómo pensar económicamente y los conceptos base de este, así que aquí comenzamos. Bueno, antes que nada hay que entender que la economía es un estudio que busca satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad en general, ya que nuestro sistema vive en un mundo en donde nuestras necesidades son infinitas y nuestro mundo es finito, o sea, no hay abasto para todos los que somos y para todas nuestras necesidades. A esto la economía le ha llamado el problema económico. Este problema lo generan nuestras necesidades, que hay que separar en dos tipos. Las necesidades que son netamente materiales, o sea, alimentos, vestimenta, vivienda o cualquier cosa tangible. Y el otro es el no material. Aquí caen los servicios como la educación, salud e incluso el entretenimiento y ocio. Estas actividades son de carácter productiva. Recuerdenlo, material y no material son productivas para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Lo que producen son bienes y servicios que se necesitan para satisfacer a las personas y a la sociedad. La economía estudia el cómo se administra la distribución de los recursos, estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios, y distribuirlos entre los otros distintos individuos. Todos somos actores económicos y todos tomamos decisiones que influyen en la distribución de ingresos, tanto nosotros los consumidores, las empresas y el sector público. Todos tomamos decisiones, las cuales nos parezcan más convenientes, por lo que todos coexistimos en un sistema de relacionarnos económicamente. Esto es la economía. Estas relaciones tienen distintas escalas y distintos actores. Entre ellos podemos encontrar desde personas comunes y corrientes, como ustedes o yo, hasta empresas de distinto tamaño, pequeñas, medianas y grandes. También en una esfera mucho más grande tenemos los organismos nacionales, continentales e incluso mundiales que involucran países, uniones continentales comerciales o al mundo entero. Para poder estudiar la economía y sus escalas, las podemos dividir en dos partes, microeconomía y macroeconomía. Sí, no se asusten, puede sonar bien complejo y difícil, pero son solamente dos escalas del estudio de la economía. Ambas analizan interacciones económicas, como lo son los ingresos, dinero que entra a nuestros bolsillos, el egreso de dinero, son recursos que se gastan o dinero que se gasta, y las inversiones, las cuales son un egreso de dinero en búsqueda de un aumento de capital. Por ejemplo, gastar dinero en mi educación para aumentar mis posibilidades laborales y mi aprendizaje. Bien, la microeconomía busca el estudio de estos comportamientos en las personas comunes y corrientes, en sus relaciones económicas, como también estudia los comportamientos de las empresas. Por otro lado, la macroeconomía estudia los conjuntos de las sociedades humanas en sus relaciones económicas, los fenómenos económicos nacionales, continentales y mundiales. Bien, eso ha sido todo por hoy, espero esta pequeña clase les sea de gran utilidad para sus estudios. A continuación, dejaré dos preguntas para que puedan responderlas y les sirva para estudiar y comprender la materia. Pueden comentarla con sus compañeros o dar la respuesta en los comentarios. La primera es, si compramos un lápiz para tomar apuntes en la escuela, ¿estamos haciendo un ingreso, egreso o inversión de nuestro dinero? Y la segunda, ¿qué necesidades tienes en tu vida actual y cómo puedes satisfacerlas? ¿Con bienes, servicios o ambos? Bien, espero esta clase les haya sido de utilidad y los espero en la siguiente, la cual se titulará, Los bienes y los servicios. Sin más que decir y agradecer su atención, pueden salir a recreo.